¿Qué es la historia? No, es un proyecto que además es algo innovador porque podemos ver una novela, podemos ver una historia desarrollada rápidamente, después un noticiero y bueno. Pero además tiene todo, tiene amor, tiene peleas, tiene suspensos, tiene tentaciones, tiene de todo, ¿verdad Silvia? Sobre todo tentaciones, eso es la parte que muerde. David, te toca. ¿Qué? Hola. Yo se le ha dicho carro. Lo trajimos aquí para que aprendamos. No, es única y diferente, Jimena está actuando, por ejemplo. No, pero sí es cierto, es un nuevo formato, nunca antes he visto lo que dijo Jimena, que aunque parezca que tres o cinco minutos es muy poco, pues no, pasan muchas cosas porque se hizo un muy buen trabajo. No se le van a pasar así tan rápido. No. Y lo más interesante es que se van a quedar con ganas de más y de más y de más todos los días. Y van a querer una segunda temporada. Sí, la tercera temporada. No. 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 Gracias.